La USA 412 No tuve padre porque fue un cobarde que le valió madre Sin casa a la calle, mi madre sin elección Llorando sin acobardarse, se fue levantándose con orgullo Nunca huyó, ahí le siguió Dándole frente sin espantarse de ningún cabrón El ejemplo que ella me dio, tener los huevos bien amarrados Que siempre creyera en Dios, todo tiene su karma No vayas haciendo lo malo, más el diablo siempre me siguió tumbando No me rané, cayendo, me levanté Mirando pa' todos lados con mi fe, pensando en mi familia Sin dejarlos atrás, como ese pinche señor no tuvo huevos Dejando hijos de sangre por mantener hijos que ni de su sangre son Y hoy pensando en lo que pasó voy, voy con el corazón vacío Sin rencor queriendo a los que se quedaron conmigo Demostrándoles amor, respeto a una flor que nunca se marchó Problemas habían pero no se marchitó, ahí le siguió No la abandoné porque verla bien era mi motivación Que me dijo hijo no pasa nada, ve alzando la mirada Da la mano a quien te la da, respeta a quien te respeta Nada más mira y calla si te tocan, da la talla Se creerán perfecto pero todos fallan Estuve echándole ganas a la chamba para el salario Las drogas del silencio me sacaron problemas Salían pero volaron sin querer un vacío Lo dejaron, no me miraban agua y tanto Yo me iba volando mientras mi cerebro olvidando Bien sonriente y sin mirar el pasado Porque fue mi mundo oscuro Destinado Las palabras de mi jefa y mi fe me tenían alumbrado Seguía ahí pensando lo pasado Mi humildad no era estarme agandallando Hasta el más grande hallara conmigo Bienvenido no más que no estuviera apantallando O lo apantallaba con lo que había pasado Porque fue mi mundo oscuro Destinado Las palabras de mi jefa y mi fe me tenían alumbrado Porque fue mi mundo oscuro Destinado Las palabras de mi jefa y mi fe me tenían alumbrado Porque fue mi mundo oscuro Destinado Las palabras de mi jefa y mi fe me tenían alumbrado